Vaya barba de prepuber que tengo ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, gente? Nada, ya sabéis, no voy a hacer saludos y tal pero ya sabéis que cuando yo me pongo aquí la cara un poco es porque voy a hablar de algo serio, al menos medio serio dentro de lo que es mi canal que es un conjunto de mierda que no tiene nada de seria en absoluto pero cuando yo me pongo aquí delante de la cámara es porque algo medio serio voy a hablar y hoy quiero hablaros de una cosa que me toca un poco los cojones llamadlo salseo si os da la puta gana, llamadlo lo que queráis no es nada relacionado con youtube ni nada que haya pasado recientemente en internet es algo que realmente lleva mucho tiempo arraigado en la comunidad en internet, en lo que queráis llamarlo, en como queráis englobar esto la verdad me tocan mucho los cojones ya sabéis que internet está lleno de subnormales, eso lo sabemos todos todo el mundo ha sido un subnormal alguna vez en internet y hay gente que lo es todavía y mucho, muy fuerte y hay mucho subnormal suelto eso lo sabemos todos, bajo el anonimato mucha gente hace lo que da la gana pero, cuando esas situaciones se producen cerca tuya ya te toca un poco más las narices yo nunca he hecho vídeos de salseo porque realmente lo que haga un tío en su casa pues me suda bastante la polla es verdad que cuando ese tío tiene dos millones de suscriptores y es subnormal y dices gilipolleces enormes y cada palabra que dice es mierda pura y esos dos millones de personas son unos críos que lo aprenden todos se ven sus palabras y luego van por ahí clamando que todo dice la verdad yo ya sabéis que nunca creo tener la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta simplemente hablo por mi opinión y ya si a la gente le parece correcta pues eso es la opinión de cada uno me importa una mierda lo que opinéis de mi opinión dejando eso a un lado lo que estaba diciendo es que cuando las situaciones estas se producen más cerca tuya eh... da algo ya está... como que te... no sé te pica la neurona, hace una neurona y te pega un calambrazo y tú ya saltas y molesta bastante y yo eh... hoy he tenido una clase tengo una asignatura ¿no? en la que discutimos un poco temas de sociedad, de informática, de tecnología estoy estudiando la carrera de ingeniería informática y hoy hemos hablado un poco de nuestra carrera de... de... cómo se ve en el exterior qué salidas tiene, etcétera, etcétera bueno, en un momento hemos llegado al punto de hablar sobre el friquismo sobre cómo se ven a los informáticos como frikis y hemos llegado a la conclusión de que es algo que cada vez se ve menos pero eso no es el tema, eso no es lo que yo vengo aquí en cierto punto también se ha llegado dentro de ese apartado del friquismo a hablar de los poses ¿vale? alguien ha mencionado que hay muchos frikis, hay mucha gente que... ya no sólo que se vea obligado como a llevar los colores en plan, yo ahora mismo llevo una camiseta de una película ¿vale? pero no estoy obligado a llevar siempre algo que yo haya visto tengo muchas camisetas que no tienen nada que ver con nada o con cosas que... bueno, me dan un poco más igual cada uno se expresa como quiere y hace lo que quiere pero hemos llegado al punto de que alguien ha hablado de los poses alguien ha mencionado, explícitamente ha dicho el caso de las chicas en las tres veces que lo ha repetido eso ya es otro caso aparte, no me voy a meter en temas de machismo ni en mierdas así, porque aparte de que no entiendo tanto como podría entender otra persona entiendo, pero no soy un experto en el tema no me voy a poner a discutir de eso al contrario de lo que hacen otras muchas personas que hablan sin tener ni puta idea de lo que hablan y así va internet, pero bueno yo voy a dar mi opinión sobre un tema que yo llevo desarrollando mucho tiempo en mi cabeza y que realmente creo que es correcto hablar de él porque el hecho de cómo se desarrolla este tema no afecta a nadie en negativo es que no tiene puto sentido esta situación bueno, vamos al grano, los posers todo el mundo ha hablado alguna vez de los posers hubo mucha polémica hace unos meses cuando salió Pokémon GO todo el mundo no, bueno, todo el mundo la gente que jugaba a Pokémon, yo he jugado a Pokémon desde la infancia yo cuando tenía tres años me recuerdo con una Game Boy en la mano jugando a Pokémon y yo no iba a la gente diciéndole, oye, es que juegas a Pokémon por Pokémon GO las camisetas de Pokémon, soy subnormal no que cada uno juega lo que quiera, o sea cuantos más seamos, mejor pero ya quitando eso, un poco más entrando está mucho el tema de camisetas de videojuegos y de, bueno, de camisetas de grupos de música sobre todo relacionados con el metal porque por algún motivo los metalheads, a mi me gusta mucho el metal fui un metalhead supongo en alguna otra época ahora no lo soy pero me gusta mucho el metal he llevado camisetas de metal y ahora pues simplemente solo lo escucho y ya está hay gente que le gusta el rap y no va por la calle con las camisetas de los raperos es así, es sencillo pero... sobre todo con el metal y los videojuegos pasa mucho que si llevas una camiseta de un grupo que jamás has escuchado o del que, bueno, a lo mejor has escuchado una canción te ha gustado y no sabes mucho de ello, te critican no lo entiendo, de verdad, vamos a ponernos en situación yo, vale, os voy a poner mi ejemplo porque es lo más cercano que tengo soy un gran fan de los videojuegos cualquier persona que me conozca lo puede decir desde que tengo memoria juego muchos videojuegos y en los últimos 6-7 años mucho más os puedo asegurar sin temor a equivocarme que el 25% de mi vida más o menos ha sido jugando a un videojuego lo cual es mucho pero bueno, cuando lo pasas con amigos realmente no te parece tanto porque socializando y tal, la mayoría del tiempo que he jugado es cierto, o la mitad por lo menos que ha sido juegos online entonces eso ya es se pasa más rápido, no es lo mismo porque ahora mismo no me imagino jugando el 25% de mi vida juego solo un jugador porque es un poco más me lo habría acabado todo pero sí que llevo jugando mucho tiempo y no puede decirme a mi realmente que no soy un verdadero gamer o que no soy lo que soy un gamer, vale vamos a dejar el término gamer porque, bueno por llevar una camiseta de un juego al que no he jugado pero aunque no juegue a nada nunca es que realmente tú a mi no puedes decirme o sea, no se como tienes los cojones de llegar a una persona y decirle como tiene que ser es que no me cabe en la cabeza porque a ti que una chica porque es el ejemplo que más se pone lleve aquí un mando de la NES vale y nunca haya jugado a la NES porque yo no he jugado a la NES en mi vida porque soy del 95 porque esa consola llevaba sin existir bueno, llevaba hacía 10 años que salió no he jugado a la NES porque no es de mi época yo he jugado a la Playstation 1 no he jugado a la 64 aunque podría haberlo hecho pero no he jugado vale, he jugado a la Smash y poco más y no se que cojones vienes tú a decirme como tengo no tengo que vestirme yo he llevado una camiseta de Zelda sin haber jugado a ningún Zelda alguno que habré jugado de la Game Boy creo que jugué en Miniscap en la Advance hace, bueno, ni me acuerdo, vale ni me acuerdo de lo que hace que lo jugué pero el Ocarina of Time yo no lo he pillado hasta que, bueno hasta que hace un año que pillé una 3DS XL y jugué me gustó pero tampoco me pareció nada del otro mundo es decir, es un juego bueno entiendo que haya sentado muchas bases de los videojuegos pero sobre todo me pareció bonito un diseño bonito aunque a mi no me haya parecido tan divertido es un diseño bonito que pasa una persona ve una camiseta del Zelda vale y aunque no tenga ni puta idea puede no tener ni puta idea de... a lo mejor no sabe ni que existe un videojuego a lo mejor no sabe lo que son los videojuegos vale y ve la camiseta y le resulta bonita y se la compra y se la pone porque le da la puta gana quien coño eres tú para llegar y decirle lo que se puede y no se puede poner es que no lo entiendo es que me toca mucho los cojones y antes estaba muy enfadado con esto me he relajado un poco pero es que no lo entiendo o sea, necesito una explicación de... de... o sea en tu lugar me pongo e intento ver que coño te importa a ti que esa persona la lleve te desprestigia o algo no lo ent... es que... eso otra no es que hay mucha gente entrando ahora muchos gamesposers que quieren entrar a los videojuegos a no se que a no se cuanto porque ahora es popular y que... cuantos mas seamos mejor mas socialmente aceptado estará es que sois subnormales es que os queréis pegar un tiro en el pie que queréis que la sociedad nos tache a todos los que jugamos videojuegos de gente y... irrespetuosa de gente que... que no es capaz de aceptar a otras personas que somos subnormales somos putos simios o sea, somos racistas o algo ahora de verdad no lo entiendo explicármelo... explicármelo, perdón, condé porque es que no lo entiendo mirad, aquí tengo unas imágenes que estaba viendo para indignarme un poco más sale una chica, como no porque por algún motivo si vemos una chica con el pelo rosa no que poses vamos a... no sé a decirle algo todos son chicas, ¿vale? todos los posts que estoy viendo son chicas que... no sé vestidas de algo de anime o... mira, si te gusta un personaje de anime aunque el anime no te guste y te quieres cosplayar te cosplayeas porque es tu puto cuerpo es tu puta vida y hace lo que te da la gana ¿quién coño eres tú para decirle lo que tiene o lo que no tiene que hacer? de verdad vale, dice el post deja de ponerte tanto mérito ser un VERDADERO en mayúsculas, ¿vale? vamos a ver, VERDADERO ahí en arcoiris con reverberación y todo verdadero, ¿vale? recalquemos verdadero ser un VERDADERO GAMER no es haber jugado a Call of Duty Slenderman y Mario Bros y haber... eh... eh... cortado frutas con el Fruit Ninja así sólo reafirmáis la creencia de ser absolutos posers pero qué mierda me estás contando pero vamos a ver gamer, ¿de qué coño viene? de game pues si ha jugado un puto videojuego es un gamer de aquí a Roma qué más da en que nos encasillamos qué pasa que para yo ser un verdadero gamer me tengo que saber de memoria yo qué sé el Bioshock Infinite vale, me lo he pasado un millón de veces pero para ser un verdadero gamer hay que pasarse diez veces ese juego eh... para ser un verdadero gamer es que el Call of Duty es un juego y es un juego divertido y un montón de gente lo ha jugado porque es un puto juego divertido y el Slender tuvo su tiroña a la gente le gustaba pues es un puto videojuego pues se juega y es un puto videojuego y se puede llamar gamer si quieres o sea, es que no lo entiendo y Mario Bros Mario Bros cómo no te vas a llamar gamer por haber jugado al Mario Bros o sea el puto Mario Bros que es el casi padre de los videojuegos modernos pero vosotros vosotros leéis alguna de las gilipolleces que ponéis por internet otro aquí que veo un post un tío un Metalhead vaya un tío con un disco de Justin Bieber en la mano haciendo así dice todo el metal que conozco es por Guitar Hero y que... o sea, yo puedo haber escuchado solo el Metal de Guitar Hero y puedo decir me gusta el Metal porque el Metal que escuchas se llama método científico cuando tú según una experiencia sacas una conclusión pues si tú has escuchado ese Metal y te ha gustado pues te puede gustar el Metal y si no da igual hay canciones que no te van a gustar pues vale pero no te tienes que escuchar todo el puto repertorio de todos los cantantes de Metal de la galaxia o sea, es que yo... a mi me gusta el Metal pero no he escuchado a todos los grupos de hecho eh... Slipknot yo empecé a escucharlo hace casi nada Rammstein yo empecé a escucharlo hace un año y ni siquiera me gustan todas sus canciones apenas no sé, me gustan algunas pero ya está yo soy muy Metal porque me gusta Mago de Oz me gusta mucho el Rock y el Metal español vale y me gusta mucho pero qué pasa no puedo decir que no me gusta tal grupo porque tal qué... qué me estás diciendo que me tiene que gustar lo que a ti te gusta para yo poder encasillarme en tu grupo o sea, es que eres subnormal es que tienes cierto problema en la cabeza y ahora me voy a tranquilizar un poco porque de verdad sé que yo soy partidario de enseñar a la gente sin insultar sin gritar y sin nada porque en internet también hay mucha gente que puede tener razón pero gritando la pierde y eso es cierto pasa mucho al menos en mi opinión pasa bastante pero yo quiero hablarte de tú a tú si eres un chico joven sigues a ciertos youtubers que la verdad son poco recomendables que sean un modelo a seguir o simplemente tus amigos lo comentas porque yo he sido adolescente yo he tenido esta idea y ahora lo pienso y digo me alegro me alegro de ser más abierto me alegro de no pensar así si tú eras un chico o... yo qué sé es que el chaval que dijo esto tendría 20 y algo años era mayor que yo pero si tú eres un chico adolescente y realmente piensas estas cosas replantéatelas no te estoy diciendo que te has que cambiar de golpe tu mentalidad pero replantéate por qué deberías insultar por qué deberías meterte por qué deberías categorizar como a ti te dé la gana a una persona que no conoces y que a ti no te molesta que haga lo que hace no te está robando nada no te está dejando en ridículo no te está haciendo nada malo llevar una camiseta de algo que le ha gustado simplemente a ver hay muchas camisetas estuvo hace tiempo de moda incluso ahora un poco todo el tema vintage todo el tema de los 50 de los 40 de los años 20 incluso hasta los 80 mucha gente tiene camisetas de Marilyn Monroe y no saben quién es Marilyn Monroe y a mí qué puede parecerle una persona atractiva puede parecerle que la camiseta es bonita puede gustarle el pop art qué más dará que se pongan lo que quieran no lo entiendo de verdad que te acercas si resulta que no comparte tus mismos gustos vale pues es una persona que no te interesa a lo mejor hablar con ella pero no pasa nada simplemente llevan ropa que les gusta llevan colgantes que les gustan decoran su habitación con lo que les da la gana se compran una figurita de algo que les gusta porque es bonito cuando tú eres niño y te compran un juguete yo sé seguro que todos han tenido juguetes de algún anime o de algunos dibujitos que nunca han visto pero son juguetes y de pequeños gustan porque de pequeños no tenéis putos prejuicios de mierda porque de pequeños no sois es que no no tenéis estos problemas entonces yo me pregunto de verdad y lo voy a dejar ahí al aire una reflexión para todos vosotros cuál es vuestro problema con que la gente vista con que la gente haga lo que quiera incluso a lo mejor está descubriendo ahora eso o lo acaba de descubrir le ha gustado se compra la camiseta siente curiosidad y se va a empezar el juego es una persona más no le no la mandéis a la mierda no la habléis despectivamente intentad guiarla o intentad enseñarle lo que a vosotros os gusta es que estamos en una comunidad estamos en un mundo en el que en lugar de yo intentar enseñar a la gente lo que me gusta le doy odio o veo las cosas que odio y me fijo en eso en lugar de fijarme las cosas que me gustan esto hizo Lou un vídeo en verano de youtube tóxico creo que se llamaba que tenía bastante razón aunque no estaba de acuerdo con él en algunos temas eso no quita que no me gustase el vídeo otro tema aparte eso de que no estoy de acuerdo contigo en esto y ya no puedo tener nada de razón contigo Dallas es una persona que como todos a mí me cae como el puto culo pero tiene razón en algunas cosas que ha dicho eso no significa que me deje que en general cambie mi opinión sobre él simplemente admito que hay cosas que dice que tiene mucha razón más que yo en algunas ocasiones pero quitando eso no critiquéis a la gente o sea intentad centraros en lo que os gusta y si veis a alguien con esa camiseta y no has jugado no le digáis oh vaya puto poser de mierda decirle oh pues deberías jugar porque yo creo que te va a gustar bastante a lo mejor no le gustan los videojuegos o a lo mejor estáis consiguiendo que una persona a la que no le gustan los videojuegos o que nunca ha tenido la oportunidad de descubrirlo pueda descubrirlo le podéis decir oye pues en esta parte pasa algo muy interesante o oye pues esa parte justo que tiene la camiseta es muy divertida o no sé qué intentad meterlo no lo saquéis no expulséis a la gente de a patadas de esto tan bonito que tenemos construido a veces la comunidad gamer la comunidad de internet maravillosa internet da cosas maravillosas a veces pero otras veces pisotea todo lo que puede hacer bien es increíble o sea internet me sorprende mucho por eso y nada supongo que no voy a decir más porque sería todo un poco ya seguir extendiendo algo que no tiene más que extensión simplemente speak my mind no como se dice en inglés he abierto mi mente he hablado he dicho lo que quería decir y creo que ahí puede quedar y creo que es una bonita reflexión más o menos de una persona que no tiene cara de reflexionar sobre nada porque mira esta puta cara ahora mismo me tengo que afitar vale lo siento mucho pero esta barba de prepuber no tiene ningún sentido en esta cara en fin y nada ya sabéis que bueno en este vídeo en este tipo de vídeos sobre todo os pido que en los comentarios me dejéis qué opináis porque se valora bastante y me gusta debatir con vosotros mucho en los comentarios de esto sobra decir que comentarios tipo primero y que guay soy en este tipo de vídeos dejan ver lo poco que os importa esta mierda así que por favor si lo veis hasta el final absteneros de esos comentarios aunque la gente pone eso no lo hace pero bueno y nada tampoco vayan tampoco vayan a criticar ahora es que me veo en los comentarios de las típicas peleas primero has dicho primero te reviento que cada uno haga lo que le dé la gana vale ya está me piro nos vemos